Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén Hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenidos, comenzamos a revisar informaciones en el día de hoy 1 de septiembre de este año 2016 Bueno, la primera nota da cuenta acerca de una actividad que se va a realizar el día de mañana con motivo de cumplirse 16 años de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de Roberto Lagos este joven pertenciente a víctimas de Aysén conversamos precisamente con Guido Jaramillo, vocero de la agrupación y también con la madre de Roberto Lagos quienes nos cuentan acerca de las actividades para mañana Bueno, mañana nosotros, el primero de 2 de septiembre, se celebra un año más de la muerte de Roberto lo vamos a recordar aquí en el memorial, también como a todos los jóvenes así que este momento es para hacer un llamado a todas las personas que nos acompañen a todas las mamás, a las mamás que han perdido hijos y que nos acompañen en un momento, vamos a hacer unas oraciones aquí yo creo que aquí en Aysén todavía necesitamos muchas oraciones porque la gente está mucho, siento con miedo yo creo que hay que perder el miedo porque ya tantos años nosotros también luchando y seguimos adelante y nunca vamos a perder las esperanzas aquí mismo en el memorial, como siempre lo hemos hecho todos estos años Roberto ya son 16 años, no he tenido justicia pero sigo luchando y sigo de alguna vez tener lo que necesito, saber quién lo mató así que le hago un llamado a la gente nuevamente mañana a las 7 y media nos vamos a juntar aquí para hacer unas oraciones y también nosotros como mamás estamos haciendo un lienzo hicimos algo para recordar siempre a los jóvenes con todos los chicos, así que yo creo que va a ser algo muy bonito que vamos a presentar mañana también reiterar la invitación a toda la comunidad a todas las personas que siempre nos acompañan y los que quieran venir mañana se conmemora un año más de la muerte de Roberto y también la creación de la agrupación de padres y amigos de las víctimas que ha dado mucho por buscar justicia, ¿no es cierto? por encontrar la verdad y que la verdad hasta esta fecha no se ha encontrado pero vamos a seguir luchando para poder algún día encontrar la verdad y la justicia para todos los jóvenes fallecidos en extrañas circunstancias en Aysén así que acompañar mañana a Rosita especialmente a la mamá de Roberto para que ella tenga cada día más fuerza para seguir luchando Ayer se celebró el Día Internacional de la Matrona y el Matrón para lo cual los profesionales de esta área de la salud recibieron el cariño también de la comunidad Aysenina conversamos precisamente con la matrona Tamara Olavi que nos cuenta acerca de estas actividades efectivamente nosotros somos un profesional de la salud que está encargado de poder evaluar de poder acompañar de poder atender a las personas en todos los ciclos de su vida desde la gestación el nacimiento las primeras etapas de vida de las personas acompañarlas en su periodo en su periodo de regulación de fecundidad también atendemos a hombres por ejemplo dentro del contexto de la prevención de las infecciones de remisión sexual y también acompañamos a nuestras mujeres en el atardecer de la vida como es el periodo de la menopausia y el climaterio y así en definitiva en todas las etapas que del desarrollo normal de las personas ¿Es una labor que cumple o funciones como en digamos en un grupo de área bastante amplia? Efectivamente como le digo en realidad tenemos que ver con todas las etapas de la vida de las personas efectivamente o sea nosotros aquí tenemos resolución de partos todas nuestras mujeres que están viviendo un proceso de embarazo fisiológico perfectamente pudieran resolver su parto acá nosotros tenemos un turno de matronas ya por lo tanto siempre está cubierta la atención para poder recibir a nuestras gestantes que tengan las condiciones para poder resolver su parto acá todo lo que tenga que ver con embarazos patológicos van a ser derivados en su debido momento ya que también tenemos nuestra atención y evaluación de estas pacientes por parte de la ginecóloga acá en este establecimiento mañana los partidos políticos de la nueva mayoría van a proclamar oficialmente a Marcelo Rodríguez como candidato a alcalde por la comuna de Aysén tenemos notas precisamente con el candidato de la nueva mayoría que nos cuenta acerca de estas actividades la verdad que muy contento porque estamos a puertas de lanzar oficialmente la candidatura a alcalde por Aysén y ha habido mucho trabajo ahí de muchas personas que han preparado un acto muy especial con artistas invitados con algún tipo de compartir alguna cosa la idea es que podamos invitar a la comunidad a que se sientan partícipes de este lanzamiento para que vayamos haciendo fuerza también demostrando que Aysén está despertando y que ya no existe miedo y que vamos a luchar para tener un candidato a alcalde que pueda hacer un cambio importante respecto a la forma de hacer política respecto a la forma de participación de la comunidad que es lo que buscamos integrar a toda la comunidad en un trabajo y es por eso que los invitamos desde ya a este acto de lanzamiento a las 20 horas en el Club Deportivo Aysén viernes 20 horas como digo donde después del acto de los familiares de víctimas del río Aysén esperamos también que se inicie el nuestro con mucho respeto y donde esperamos contar con una importante presencia de muchos ayseninos para darle realce a este acto y como digo desde ya demostrar fuerza porque estoy convencido de que vamos a ganar bastante bien cada día damos pasos importantes cada día conquistamos más voluntades que se unen a nuestro comando y que nos ha permitido seguir soñando en que las cosas pueden ser muy distintas en Aysén que podemos cambiar un poco el rostro triste que tiene esta ciudad normalmente por un concepto que para nosotros es fundamental felicidad buscamos que en Aysén se instaure una nueva forma de vivir que permita a cada ciudadano ver con otros ojos el futuro soñamos con que ya no existan tanto temor que no existan tantas formas que han hecho muchos daños a nuestra comunidad y queremos cambiar todo eso para poder vivir en comunidad como corresponde poder hacer entre todos un gobierno comunal inclusivo ya no con alguien que solo dirige sino que que hace participar a todos en lo que es el avance y el progreso de nuestra comunidad bueno una vez finalizado nuestro informativo recuerde que viene el tercer capítulo de la tercera temporada de Dulce Patria tenemos un adelanto de lo que será el programa en el día de hoy enfocado principalmente en la localidad de Puerto Aguirre el emplazamiento de este cementerio llama nuestra atención por lo que decidimos averiguar las razones de esta decisión acompañamos al pescador artesanal y dirigente social Luis Barría quien tiene sepultados en este lugar a sus suegros y por qué venir a instalar el cementerio a este lugar en una isla con toda la complicación que significa el traslado las embarcaciones marítimas por qué no se hizo en Puerto Aguirre por ejemplo mire la verdad que aquí este es el segundo cementerio dentro de esta misma isla más al lado sur hay un el primer cementerio está allá y después seguramente porque por el tema del poco espacio optaron por hacerlo acá pero sabe que para mí en lo personal encuentro que es el lugar indicado porque si bien es cierto la gran cantidad de personas son navegantes personas de mar que mejor que su último adiós sea en una embarcación este hombre de fuerte arraigo en la isla apostó también en Puerto Aguirre por una empresa familiar de turismo que ofrece un atractivo circuito a bordo de su embarcación el recorrido continúa por los fiordos y canales del archipiélago en busca de islotes donde anidan miles de aves estacionarias y migratorias buscando refugio para su reproducción simplemente un espectáculo de la naturaleza su estadía no eran tan de paso y no se alojaban por bastante tiempo uno, dos meses o tres meses en cada sector porque aprovechaban caminar y así iban encontrando se encontraban con bastantes cavernas con los amentos e y que Me han preguntado ¿Tú sabes realmente en el paraíso que estás viviendo? Y yo le digo Sí, pues si no, no estuviera acá ¿Qué importa? Aquí vive un pueblo que tiene que llegar para arriba Y tiene que llegar para arriba Y ponerle el hombro Si se tira para arriba, trabajando La gente sana Muy buena, muy buena gente Y nosotros mismos que vivimos aquí ¿Cómo sabíamos que lo encontramos bonito? Compatriotas orgullosos de la bendición natural que los cobija Y los recursos de la naturaleza Que brotan a raudales en este apartado Rincón del Mundo Y como es habitual también los días jueves Revisamos una cápsula junto al Departamento de Comunicaciones De la Municipalidad de Aysén Desde hace ya 15 años La Municipalidad de Aysén realiza la Feria del Libro de Puerto Aysén Espacio con el que busca promover la lectura Fortalecer la difusión del libro Distribuir el conocimiento Y fomentar la cultura Así lo comentó La Administradora Municipal Fenisa Ojeda Esta decimoquinta versión que nos tiene sumamente contentos como Municipalidad Ya es una tradición nuestra Que se originó en una de las gestiones del alcalde Oscar Catalán Que ha tenido muy buen éxito Y que ha progresado cada vez para mejor Con recursos 100% municipales Hemos entendido que la lectura Es uno de los pilares importantes para nuestra sociedad Y es así como hemos asumido este compromiso con la comunidad Compromiso que por supuesto está liderado en este caso por Marcos Gillibrand Que es nuestro encargado de cultura En donde participan más de 15 editoriales Librerías nacionales y regionales Que ya son tradición En esta Feria del Libro nos han acompañado en estos 15 años Uno de los precursores de esta actividad Es el encargado de cultura de la Municipalidad de Aysén Marcos Gillibrand Quien propuso la idea de realizar una Feria del Libro Lo que fue bien recibido por el alcalde Oscar Catalán De los 15 años que lleva esta feria Durante 14 años la mayoría de los feriantes Que están aquí hoy día presentes en esta ciudad de Puerto Aysén Han sido los mayores gestores Y los más comprometidos también junto con el municipio En fortalecer lo que es la lectura en nuestra ciudad Un agradecimiento especial también para la librería de Coyhaique Y Mundi Libros que viene de Santiago Y las diferentes editoriales que están presentes aquí En esta Feria del Libro 2016 Además de la Comunidad Aysenina La Feria tiene como actores centrales A las librerías y editoriales que participan de ella Contando algunos de ellos con 15 años Exponiendo en la Feria del Libro de Puerto Aysén La verdad que estamos muy agradecidos con mi señora que trabajamos en Coyhaique Por darnos esta oportunidad de poder distribuir la Biblia Y libros acerca de la familia De autoayuda De libros que están enfocados bíblicamente La verdad es una tremenda oportunidad que se le da a esta ciudad Porque como se dice, bueno ya el libro casi no se lee Pero hay mucho que sacar de los libros Especialmente de la Biblia Que hay fundamentos y cosas que están Y valores Así que agradecido Y que todo el público pueda también Pueda disfrutar de este evento Que es para todos Soy de Puerto Montt y represento a la distribuidora Max Libro A Yelen ¿Qué libros pueden encontrarse en el stand de esta librería? Bueno, mayormente lo que es para educación Para los docentes, profesores Y material para niños Igual, harto material para niños ¿Cuántos años ya llevan participando ustedes de la feria de niños? Aproximadamente 7 años Lo que más se vende como para niños Son los del Gran Safari Que es un libro que está Es un libro que les gusta a todos los niños Porque es lo más completo En todos los animales del planeta ¿Sí? Viene con juego, adivinanza De puzzle Para dibujar Viene con el nombre en inglés La imagen La ficha técnica Ahí se puede ver Soy gerente general de Como ustedes ven estoy trabajando en feria Me encanta esto De Mundi Libros Que tenemos locales en Santiago Coyhaique y Calama De esta feria Nosotros somos los pioneros Fuimos los que comenzamos con esta feria Y bueno Orgulloso de estar acá en esta ciudad Y traer la cultura A la gente Nosotros traemos todo lo que es novela Lo que está de moda en este momento Por ejemplo La historia secreta de Chile De Paradit Que es uno de los libros que Se han vendido 80.000 ejemplares O sea, es una cosa impresionante Esos son los dos libros de Paradit Que este es el tomo 1 Y este es el tomo 2 Bueno, este libro tuvo mucho éxito Tiene mucho éxito Porque acá se comentan todas las cosas Que no aparecen en la historia de Chile Común y corriente ¿Ya? Como por ejemplo Que habla que Arturo Prat Usaba un arito Lo cual Eso no está en ninguna historia de Chile ¿Ya? Y cosas negras así Que es la de Usaka Y las informa Mi nombre es Bernardo Guzmán Y represento a la ruta del libro Acá llevo como A ver, 15 años Yo partí como de la tercera feria O sea, de hoy a los 12 años Y llegué por el colega De la Mundilibro Que nos invitó Y bien Súper bonito venir acá Son los dos lugares más extremos Son bien valientes Lo que están haciendo Porque, bueno Y los libreros que andamos todavía Creyendo que todavía la gente puede leer También es un gran esfuerzo Sobre todo ellos Que están en un sector Tan aislado de Chile Así que Felicitarlos Porque Que todavía sean convencidos De que se puede mejorar este mundo Y hay unas formas Por los libros ¿Qué podemos encontrar en este? Lo mío es básicamente Es más Tengo algo de cómic Actual y cosas infantiles Manualidades Ah, este novedoso Este es un libro Es un libro con Que viene un osito con el libro Esto sale 9.000 pesos La cajita con el libro Es un bonito regalo Para los niños o las niñas Tenemos las Barbie también Estas También las tenemos Dos por 5.000 Con transporte que es bonito Entonces hay buenas cosas Para que vengan a visitarnos Así que Estamos hasta el domingo Yo primera vez que vengo A la feria del libro Y me parece que es una súper Buena instancia Entonces yo recomiendo A cualquiera que venga Incluso echarle una mirada Uno nunca sabe A lo mejor encuentra el libro correcto Yo siento eso Que uno no lee Porque no encontraba el libro correcto Y acá se puede encontrar El libro correcto Yo he venido todos los años Desde que tengo O sea Desde la Desde que recuerdo Siempre he venido Y me gusta esta instancia Para ver libros Conocer libros Conocer de autores Buscar los libros Que he querido Y no lo encuentro Acá en AIC Porque acá no hay librería Tampoco Bueno me parece interesante Hay una gran cantidad De libros Y hay de todo Lo que uno quisiera saber Desde más pequeños Hasta los más grandes Y no es una cosa Que uno diga Ah una feria de libros Solamente para lectores Porque también hay revistas Tiradas de cómicas Anuncios de De otro tipo De cosas interesantes Y de noticias Hago un llamado A mi gente de AIC Que venga a visitar La feria de libros De parte de los colegios Igual que pongan Que vengan en un bus Por último Después su tarde libre Que vuelvan a venir Y a venir a descubrir Todos los tipos de libros Que existen Porque hay para todos Y que sigan Leyendo Porque es muy importante La decima quinta Versión de la feria Del libro De Puerto Aysén Se extenderá Desde el lunes 29 de agosto Al domingo 4 de septiembre En la Casa de la Cultura En los siguientes horarios De 10.30 A 13.30 Y por la tarde De 15.30 A 20.30 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 A 20.30